¿Cómo recomiendo que sea tu entrenamiento y tu preparación? La primera parte es que tienes que prepararte en tres áreas. Sí, definitivamente creo que tú que me estás oyendo, probablemente te fascina cantar y además tienes un don y además todo el mundo te dice, oye, es que qué bonito cantas y seguramente cantas en todas las reuniones familiares y siempre es como tu talento, pero debes de saber que si tú solo te dedicas y le pones atención a ese que es tu fuerte, vas a tener otras dos debilidades que van a jugar en tu contra. Entonces, no sueltes tu fortaleza, entrénate si, por ejemplo, en canto, si no has estudiado con un buen maestro que te enseñe realmente una técnica vocal que cuide tus cuerdas para una temporada, para realmente rendir muchas horas cantando varios días, te recomiendo que lo busques. Definitivamente las clases con un buen maestro de canto no van a ser las más baratas, pero sí van a ser las que más resultados te van a dar y van a ser las que a la larga van a ser que tú resistas una temporada, ¿no? No hay nada más grave que te lesiones una cuerda vocal y que tengas que parar por mucho tiempo o que incluso tu voz y la manera en la que se coloca cambie para siempre, ¿no? Entonces, es muy importante que en la parte de canto busques un gran coach vocal, un coach vocal que te dé herramientas para ampliar tu rango vocal, para encontrar la calidad en tu sonido, para que realmente tú te sientas cómodo, que puedas dar notas altas, notas bajas y que sobre todo antes que cualquier nota esté la salud en tus cuerdas vocales. Hay muchos coaches vocales. Yo en lo personal recomiendo a los con los que he tomado clases. Mi maestra Eva Padrón, una gran maestra, una maestra muy bien preparada. El maestro Rigo Sarachaga, que también da clases en Televisa. Él es un gran maestro, sobre todo si te falta confianza en la proyección de tu voz, búscalos, un súper maestro. El maestro Anuar, que es un gran ejecutante y que realmente hay mucho que aprenderle de él. El maestro Diego Medel, quien también es un gran ejecutante y es increíble lo que logras hacer en sus clases. Yo, son esos maestros con los que he tomado clases, son los que te puedo recomendar. ¿Por qué? Porque yo pasé justamente por una lesión de cuerdas y es muy importante que el maestro que esté frente a ti te ayude a identificar si hay algo mal en tu aparato para que se pueda solucionar de una manera rápida y que no te sigas creando una lesión. Es muy importante que tu maestro de canto sea una persona con la que tengas confianza. Definitivamente el cantar nos vuelve vulnerables porque podemos equivocarnos, se nos puede salir el gallo, podemos incluso hacer caras feas, vernos raros. Entonces, es importante que tu maestro de canto te dé confianza, que realmente tengas la confianza de cagarla enfrente de él y que no te dé pena y que puedas seguir creciendo a su lado, ¿no? Esas son como las cosas que yo te recomendaría, que busques realmente a un maestro que cuide tu salud y esto siempre, pues, un chequeo anual, ¿no? Así como cuando vas, te sacas sangre, te hacen tus análisis, te dicen todo bien. Lo mismo hay que ir con el foniatra. Yo recomiendo al Doc de la voz. Es un gran, gran foniatra. Su equipo también es maravilloso. Es de suma importancia que si te vas a dedicar a esto, aunque tú digas, no, pero yo no quiero ser cantante, yo quiero ser actor, estás utilizando tu voz. Tu voz es uno de tus recursos para tu trabajo. Entonces, es importante que vayas, que te revisen, a ver si no tienes una alergia, si no tienes algún problema y que te estés haciendo un chequeo constante porque realmente perder la voz es, pues, perder gran parte de tu instrumento como actor, ¿no? Entonces, siempre recomiendo un buen maestro de canto y una revisión anual de nuestras cuerdas vocales, nuestras fosas nasales y que todo esté en orden, ¿no? En la parte de danza, yo la verdad es que ahí, por ejemplo, siempre le tuve miedo a las clases de danza, ¿no? Yo cuando estudiaba, estudiaba en una academia en la que me daban teatro musical, un taller, ¿no? Un taller en donde estaban englobadas las tres. Ya después, cuando me di cuenta que no estaba englobada ninguna, pues, me dio mucha tristeza, pero esa es otra historia. Yo realmente, cuando iba a estudiar allá, pues, nunca tenía un entrenamiento real en danza. ¿Qué es un entrenamiento real en danza? Sobre todo para el teatro musical. Que te entrenes en ballet, en jazz, en hip hop y en tap. Esas son así como que las cuatro disciplinas básicas que necesitas desarrollar. Ya después de ahí, si tú quieres meterle algo de contemporáneo, si quieres meterle otros estilos dentro del hip hop, está padrísimo, pero los cuatro áreas que yo te recomiendo que necesitas dominar, realmente dominar, es el ballet, el jazz, el hip hop y el tap, ¿no? El ballet como raíz de absolutamente todo. Sé que de pronto puede ser aburrido, sé que de pronto no es tan divertido como irte a una clase de reggaetón, pero créeme que esto es lo que va a ayudar a que conozcas tu cuerpo, a que lo sepas proteger en una clase de reggaetón, ¿no? Entonces, estas cuatro herramientas siempre van a ser básicas para tu desarrollo en teatro musical, ¿no? El tap es muy importante. Hay muchos musicales que te lo van a pedir, ¿no? Entonces, sí son herramientas que vas a necesitar. La neta es que yo sé que de pronto meterte a una clase de danza, por ejemplo, como cantante, pues nos da mucha fobia, nos da mucha pena, de pronto nos empezamos como a comparar con los demás que son bailarines, pero sí te recomiendo que empieces a trabajar con todas esas barreras que solamente tú te estás poniendo y que realmente vayas a entrenarte en danza como se debe, ¿no? No hay nada peor que entrar a una producción y lesionarte, ¿no? Todas estas cosas que yo te estoy platicando, te las estoy platicando porque las he vivido, ¿no? Como te platicaba en mi escuela, yo tomaba un taller de teatro musical en donde el mayor entrenamiento de danza que yo tenía era un paso touch, paso touch, y ya para los muy profesionales era el paso pivote, paso pivote, aplauso, aplauso. Entonces, claro, pues yo juraba que esto era lo que se necesitaba para la vida profesional hasta que, híjole, no recuerdo cuál fue mi primer musical que yo fui a ver, tal vez fue la línea del coro en donde me di cuenta que, pues no, ¿no? Que mi paso pivote y mi paso touch y mi aplauso, aplauso, no me iban a llevar a quedarme en una producción así. Si tú identificas en este momento que en el entrenamiento que estás llevando no sabes ni siquiera dar una pirueta, no sabes lo que es un spot, no sabes lo que es un gené, probablemente un plié, tal vez si te lo sepas, pero si esto estás ahorita diciendo por qué esta señora está hablando en francés, esto es una red flag de que tienes que cambiar de escuela, de que tu entrenamiento en danza no está siendo el adecuado y necesitas ver qué otras opciones tienes para que realmente puedas ser competitivo allá afuera, ¿vale? Porque lo menos que te van a pedir en una audición profesional es una doble pirueta. Entonces, si tú no la sabes, si tú no la tienes, izquierda y derecha, ¿eh? Este, si tú no la tienes, te recomiendo que en este momento busques otras opciones. Lo mismo con el TAP. Si no sabes absolutamente nada de TAP, busca entrenamiento para que realmente en la próxima producción que venga algo de TAP, pues tengas oportunidad de quedarte, ¿no? La otra parte importante de estudiar la danza al 100% es para evitar lesiones. Lo mismo que con el canto, ¿no? Evitar una lesión que te pueda dejar fuera de combate. Hace unos años, yo trabajé desde hace unos 10 años para una empresa que se llama Tycoon Go, que es una empresa que hace infantiles de gran formato, ¿no? Hace teatro para niños, pero como un musical de gran formato. La verdad, fui muy feliz en esa empresa. Actualmente he vuelto a trabajar para ellos, pero tuve un momento en donde evidentemente mi falta de preparación como bailarina me jugó en mi contra, ¿no? Hubo muchos proyectos que yo pude salvar y que pude rescatar y que me apoyaba mucho en mis amigos bailarines para que me ayudaran. Pero al momento, hubo un momento en el que yo hice una producción que fue la de Pou Patrol, en donde cargábamos unas semejantes puppets. El mío pesaba 27 kilos y yo pesaba en ese momento tal vez 50, ¿no? Era una chava que no entrenaba mi cuerpo. Ahora hago ejercicio. Antes la verdad es que no pensaba que el ejercicio fuera importante. No entrenaba mi cuerpo y nunca tomé clases de danza. Entonces, llega esta producción. Hacemos la producción con unos puppets que pesaban impresionante. Y luego, bueno, Pou Patrol era un exitazo en ese momento. Entonces dábamos cuatro funciones al día todos los fines de semana hasta que llegó un momento en el que yo me lesioné las rodillas, ¿no? Entonces, me lesioné las rodillas y literal yo no podía ni siquiera levantarme. No podía ni siquiera manejar. Estuve fuera de combate tal vez un año. Un año, un año y medio en donde no pude trabajar. Entonces, es muy importante que pongas atención en que no solamente vas a ir a una clase de danza que te enseñen cómo dar una doble pirueta, sino que realmente vas a ir a que te enseñen cómo cuidar tu cuerpo, cómo cuidar tu herramienta para que el día de mañana que estés sobre un escenario que te hayan contratado para un proyecto, no te tengas que salir por una lesión y dejar de trabajar un año y medio, ¿no? Porque dejar de trabajar un año y medio es perder el hilo que ya llevas, esta bolita de nieve que va creciendo, que te invitan a otro proyecto y a otro proyecto. Estar año y medio fuera de combate en esta carrera es desaparecerte por completo del mapa, prácticamente. Entonces, son lujos que como actores no podemos permitirnos. Es importante que te prepares y que cuides tu salud. Y en la parte de actuación, te recomiendo que busques diferentes técnicas, ¿no? Hay muchos compañeros actores que se entrenan en una técnica y dicen, esta es la que a mí me funciona y ven un crecimiento impresionante y de pronto otros amigos que tomaron esa misma clase es como, no entendí nada. ¿Por qué? Porque realmente el mundo de la actuación es el mundo de nuestras emociones, de nuestra psique, ¿no? Y de todo lo que traemos adentro, nuestras creencias, lo que nos han enseñado, cómo nos comportamos en el día a día, cómo se comporta el mundo afuera y cómo lo observamos nosotros, ¿no? Dicen que la mejor herramienta del actor es el poder observar al mundo. Sin embargo, evidentemente no es lo mismo cómo yo observo al mundo a cómo lo observa el de al lado, cómo lo observa el de al lado, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que cada técnica de actuación le puede venir mejor a alguien que a ti, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es que busques qué es lo que funciona para ti, que busques, que entrenes, que constantemente estés observando contenido, ¿no? Que cuando prendas la tele, no solo la prendas para desconectarte, sino la prendas para observar qué hacen los demás actores, qué hacen con sus ojos, qué hacen con su cuerpo, cómo intencionan su voz, y que de esta manera puedas entrenarte. Es un entrenamiento de muchos años para que realmente te conozcas. Yo sinceramente lo recomendaría llevar al lado de terapia, ¿no? Para que realmente también te conozcas a ti mismo, comprendas qué son tus juicios, qué emociones traes, cómo las manejas, y que de esta manera puedas comprender mucho más rápido cómo funcionan tus emociones, cómo las puedes plasmar, y cómo puedes incluso sacarle mayor provecho a una clase de actuación, ¿no? La parte de la terapia la recomiendo como salud mental, ¿no? De pronto nos podemos ir a topar con maestros que son demasiado exigentes, demasiado rudos, de pronto siento que en la parte de actuación todavía es la parte que está como más hacia la enseñanza de los viejos tiempos, y es muy importante que estés sano, ¿no? Que realmente le pongas atención a lo que es tu clase de actuación y a lo que es tu vida, ¿no? No son cosas mezcladas, el actor puede ir y actuar un suicidio y salir a echarse unas chelas con sus amigos después porque no están mezcladas, entonces creo que es importante que tomes tus clases de actuación, que encuentres qué método te funciona a ti, cuál te apasiona, de explorar diferentes técnicas y diferentes cosas, y que cuides tu salud mental a través de terapia, que eso te ayuda a conocerte, a tener mucha más confianza y a desarrollar tu amor propio para que también tus clases de actuación no se metan por ahí en lugares tricky.